Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, el proyecto de talleres múltiples es algo que se viene implementando desde el año pasado. Es la reimplementación porque años atrás se hizo y después, bueno, se dejó y ahora lo estamos implementando otra vez. Y un poco se trata de que los alumnos puedan desarrollar otras actividades y transformar el aula en taller. Ese tipo de actividades tienen relación con las actividades de aprendizaje que tienen ellos en todas las áreas. Pero esto les permite, este espacio les permite a ellos poder desarrollar su creatividad, su imaginación, la libre expresión. Los talleres son varios, como ser el de teatro, el taller de danza y folclore, el taller de ecología, que es Huerta y Invernadero, el taller de danza y folclore, el club de niños pintores. Tenemos también de alimentación saludable. Y bueno, ellos destinan un momento del día a realizar justamente este tipo de actividades que no son por allí las pedagógicas tradicionales. Exactamente. Sí, generalmente lo hacemos cada 15 días, a veces cada 20. Incluso ha sucedido que el año pasado lo hacíamos una vez a la semana por el entusiasmo de los alumnos. ¿Y cómo se comportan ellos en el aula? Bueno, se comportan bien porque les atrae mucho la tarea. Incluso es la libre elección de los talleres. A veces es el mismo grupo, pero se van rotando. O sea, ellos eligieron en qué taller quieren participar. Entonces, bueno, tienen la libertad, digamos, de ir circulando por los diferentes talleres. Bueno, y en tu caso, Daniela, contame cómo está funcionando el taller de ecología. ¿Qué es lo que realizan habitualmente? Bueno, el taller de ecología hace ya desde el año 2011 que está funcionando. Y en estos momentos lo que queremos hacer es tratar de volver a organizarlo. Porque el año pasado, con el receso escolar y el periodo de sequía, bueno, un poquito las plantas no están en las mejores condiciones. Entonces, bueno, a través de una gestión que realizamos a principios de este año, lo que queremos lograr es realizar el invernadero. Para que las plantas estén protegidas, tanto en el invierno como en el verano. ¿Qué cultivan en este invernadero? Bueno, en el invernadero tenemos plantas aromáticas y cactus. Todo lo que es cactus y crasas. ¿Siguen con este proyecto de los techos verdes? Bueno, sí. Este año vamos a tratar de lograr nuestro objetivo, que es poder construir un techo verde en la escuela. Porque, bueno, ustedes saben que nuestro proyecto fue declarado de interés municipal por el consejo. Y aparte recibimos premios en la Feria de Ciencias. Pero queremos tratar de poder construirlo para que la gente vea cómo es y se anime a construir otros techos. Por supuesto, que esto es totalmente innovador y que en las grandes ciudades ya es una realidad. Sí. Aparte estamos viendo que Sunchales está creciendo mucho y que tenemos cada vez más cantidad de edificios. Así que los espacios verdes se están reduciendo notablemente. Bueno, ¿y los chicos cómo se prestan? ¿Están entusiasmados en los diferentes talleres? ¿Participan? ¿Luego ustedes hacen algún tipo de debate entre ellos o hacen un trabajo escrito? ¿Cómo funcionan? Además de justamente cada 15 días o una vez por semana, bueno, poder interactuar. Sí, hay un trabajo, bueno, el trabajo práctico, que es lo que a ellos más les gusta. Y después sí hay un trabajo escrito, que siempre depende del taller, donde se investigan distintas técnicas o en el caso de ecología se investigan las plantas, qué tipo de plantas son las mejores para nuestra zona, cuáles son los cuidados que se requieren. Depende del taller. Este año 2014 cumple 60 años, ¿cómo piensan celebrarlo y cómo se están preparando para ello? Bueno, los festejos ya empezaron, tuvimos en el mes de abril, que justo es el mes del cumpleaños de la escuela, la visita de los familiares del patrono escolar, hicimos una merienda compartida, fue un momento muy agradable, donde se unió la comunidad educativa. Y si ustedes habrán podido apreciar, hay un pasacalles, donde realmente expresa el sentimiento que tenemos este año, que estamos felices por cumplir los 60 años. Y tenemos varias actividades, como ser el acto central, que lo vamos a realizar el 11 de junio, donde está invitada, digamos, toda la comunidad. Va a haber actividades muy lindas. Y después seguimos en el mes de octubre, con una cena, con baile. También tenemos la posibilidad, que creo que ya está casi, está como por concretarse, de recibir el ballet de danza, que fueron ganadores en el Cosquín del 2013. Se llama Martín Fierro, el grupo de baile. También tenemos como otra actividad, digamos, hacer también un cierre, una exposición, eso va a ser en el mes de noviembre, con todos los trabajos que realizan los chicos, también en la cooperativa escolar, que sabemos que, bueno, por nuestro patrono, esta escuela tiene una impronta cooperativista. Y también una barrileteada familiar para el mes de la familia, en octubre. Y tal vez ahora me olvido de algo, pero tenemos también, sí, en forma compartida con la Biblioteca Escolar Popular de esta escuela, Lisandro de la Torre, la presencia, vamos a contar con la presencia de dos narradoras de cuentos infantiles. Bueno, se viene un año repleto de actividades, una agenda muy completa y variada, y ojalá que la comunidad acompañe cada una de ellas. Exactamente, sí. Sí, sí, la verdad que ya tenemos respuestas de exalumnos que van a venir a pintar el interior del salón, de la escuela, así que sí, hay muchas actividades. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.